Buenas tardes, noches a todos y todas. Como decía Nico, la brevedad que voy a tener tiene que ver con que no sólo lo principal ya fue dicho, sino que peligrosamente nos acercamos a la hora de la siesta y a la hora del fin de semana, así que trataremos de ser muy breves. Bueno, primero agradecer y felicitar, la verdad que fuera de todo formalismo el Atlas me parece algo sensacional, me parece muy bueno y aparte uno conoce a la mayoría de los autores, algunos de los cuales son profesores nuestros, otros son colegas nuestros, otros fueron alumnos nuestros, pero la verdad que tuvimos la posibilidad, en general uno va muchas veces a presentar un libro que no leyó, o leyó la solapa o lo leyó en diagonal, pero cuando uno más es más funcionario público o están en campaña como ahora, en realidad sólo lee los libros que tiene que presentar. Entonces, este fue un placer particular y porque la verdad que tiene aportes muy originales y muy buenos, la verdad que es muy, muy, muy buen texto. Dicho esto voy a criticar, no, porque yo tenía una idea de qué decir hoy, pero ayer compartimos un hecho único con Adrián que fue estar en el encuentro de IDEA en dos lugares distintos, a mí me tocó hablar con el actual ministro y con otros ministros, Adrián participó del encuentro también y también ahí se daban datos. Entonces, antes de empezar a hablar, dieron datos y nos vieron los datos y después también asumimos, después de ver esos datos que realmente podían interpretarse para un lado o para otro, por supuesto se interpretaron para otro, la periodista le preguntó al ministro cómo piensa mejorar un poco la enseñanza de las matemáticas y le dijo que él las iba a mejorar porque vamos a poner robótica a partir de los cuatro años ya. Así fue, ¿no? Bueno, exactamente así empezó el diálogo, después de haber visto unos cuadros que valía la pena discutir en profundidad. En primer lugar, a mí me llamó la atención la idea de Atlas, ahora me doy cuenta que es parte de una colección de Atlas de distintas temáticas que Le Monde Diplomatique debe llevar adelante, pero entonces yo fui al diccionario a buscar qué es un Atlas, porque no me sonaba esto a un Atlas, y decía colección de mapas, principalmente geográficos, que se presentan en forma de libro o de cuaderno, y que se utilizan para consulta, digamos, que uno no lee todo el Atlas, uno va a consultar el Atlas puntualmente cuando necesita ver un mapa. Pero también tenía una etimología muy vinculada a la decisión de Zeus de darle a Atlas la posibilidad de sostener el mundo. Ahí me empezó a parecer más parecido, bueno, puede ser que uno piense que en realidad la educación sostiene en buena medida la sociedad, pero tiene otras excepciones, por ejemplo, no solo la de este gigante, sino que la primera vértebra de las cervicales, entonces uno naturalmente piensa que la educación es la columna vertebral también de nuestra sociedad, había otras más, como la de los que somos un poco más viejos, recordamos a Charles Atlas también por su fortaleza física que todos queríamos ser como él, pero no nos dio. Pero a mí me vino más a la idea del debate respecto de que un Atlas es un mapa, o uno puede pensar, claro, una sucesión de fotos, una sucesión de mapas. Y la verdad es que esto no me sonaba a una sucesión de mapas. Entonces, incluso quienes presentaron ayer los datos son parte de una organización que se llama Observatorio de la Educación Argentina, varios de acá lo conocen, que nos invitaron a participar, a mí, a hacer el consejo, porque lo que iban a hacer era reunir información, ¿reunir información para qué? Porque con la información se puede cambiar la realidad, la información sola no cambia ninguna realidad y parece como que la información fuera algo objetivo. Entonces uno tiene la información, porque hay mucho de eso respecto de la evaluación, varios de ustedes plantearon el tema de la evaluación, como lo vemos, la idea es que viene el médico y toma la temperatura, dice, ¿qué tiene? Bueno, viene al otro año y vuelve a tomar la temperatura, el tercer año del tipo se murió, pero sabemos la temperatura, no una idea de cuál es el proyecto, que también fue una cuestión que se discutió ayer y sobre la cual voy a volver. Pero la idea es que no son fotos, este no es un atlas de fotos, tampoco es un atlas, hay que decirlo, de lo que podría ser como un atlas de película, no es solamente causas y consecuencias, no es que está analizado, mejor dicho, está mostrado un devenir, por ejemplo, bajó el presupuesto, subió el presupuesto, aumentó la igualdad, sino que va al por qué. Entonces a la conclusión que llegué para aportar es que habría que llamarlo atlas de procesos, atlas de análisis de procesos, son todos análisis de procesos que va mucho más a mostrar un mapa, va mucho más a mostrar cómo era y cómo es, sino a qué pasó, por qué era de una manera y por qué es de otra. Y eso me parece que es lo sustantivo y lo importante. Cada uno de los temas está analizado, uno puede estar de acuerdo o no, pero está debatido. La propia, hay que decir, la propia decisión de colocar estos temas y no otros, tiene que ver con lo que dirían Bourdieu y Pacerón, digamos una arbitrariedad que está definida por desde qué ideología, desde qué mirada nosotros lo ponemos. Y al poner el tema, y ahí Darío que creo que está por arriba, cuando coloca entre las distintas etapas, la nuestra, la del 2003 al 2015, como la etapa de la igualdad, de la justicia social, educar para una sociedad más justa, me parece que calza mucho este atlas de procesos con esa idea de una sociedad más justa. Está puesto los temas en los cuales tenemos que discutir si la educación y cada una de estas temáticas que se va abordando, abona a una sociedad más justa o no. Algo decía Gabriel, aparentemente, Gabriel mira desde el tema de salud y educación y dice, bueno, aparentemente hay consensos en educación, y nosotros repetimos la idea de que hay consensos, que tenemos una idea de consensos en educación. Yo me acuerdo un viejo debate que tuvimos con Dante Caputo, donde él planteó una idea muy interesante, que una afirmación es sustantiva en última instancia, y pierde sustantividad cuanto más general es. Entonces dice, para probar si una afirmación tiene sentido o no tiene sentido, busquen el contrario. Por ejemplo, la educación es importante para la sociedad, estamos todos de acuerdo. Busquemos el contrario, la educación no es importante, alguien está de acuerdo, entonces no sirve para nada. Hay que invertir más en educación, estamos todos de acuerdo. Busquemos el contrario, no hay que invertir más en educación, estamos todos en desacuerdo. Entonces, cuando uno dice, hay que invertir más en educación, y esa inversión en educación tiene que salir de algún lado, y hay alguien que la tiene que poner, entonces empiezan los desacuerdos. Yo digo, nosotros, por lo que decía Mariano acá, no fracasó la ley de financiamiento educativo, si hay algo que no fracasó fue la ley de financiamiento educativo, dijo, de 3 tenemos que ir al 6%, y de 3 fuimos al 6%. Ahora, lo que hay que decir es que fracasó este gobierno, que del 6,2 fue al 5,1. Y hay que decir que del 3 al 6% fue cuando el PBI se duplicó. Entonces se duplicó la porción de un PBI duplicado, nosotros bajamos de 6,2 al 5,1, de un PBI que se achicó. Entonces, si uno lo comprende, si uno lo ve en la profundidad, uno puede decir esas cosas, fracasó la ley, pongamos otra ley. No, cumplamos la ley, que dice que por lo menos el 6%, no dice que ese es el límite, dice que por lo menos el 6% tiene que ir a la educación. Y ahí empiezan las cuestiones. Bueno, uno puede decir, los docentes son el elemento central, bueno, los docentes no son el elemento central, no es una afirmación que alguien esté de acuerdo. Pero si uno dice que tiene que haber paritaria nacional, como acá varios señalaron, entonces no tiene que haber paritaria nacional, bueno, ahí estamos. Ese ya es un debate a discutir. Tiene que haber un rol central del Estado Nacional, no tiene que haber un rol central del Estado Nacional. Son sobre temas en los que sí hay que discutir y donde los elementos que se dan en este atlas de procesos claramente nos aporta y nos ayuda. Yo creo que ahí está, me parece, uno de los ejes centrales para discutir respecto de qué nos dicen los datos. Nosotros somos sociólogos, así que trabajamos de tratar de ver qué está por detrás de los datos. Nunca nos quedamos con los datos. Los datos no nos dicen nada en sí mismos si nosotros no analizamos qué es lo que está por detrás. ¿Qué es el aporte que hace sin lugar a dudas? Y lo hace con una agilidad, con una capacidad de llegar absolutamente a todos. Muy importante este atlas. Yo quiero sobre eso y para terminar plantear dos o tres cuestiones que me parecen fundamentales. Por ejemplo, acá mismo, escuchamos en una de las intervenciones que la mitad termina en la escuela secundaria, pero el atlas dice el 69% de los de 20 y 24 terminaron en la escuela secundaria. ¿En qué estamos? ¿Podemos seguir repitiendo todos que la mitad no termina en la escuela secundaria? Cuando el censo ya nos decía hace 10 años que era casi dos de cada tres y ahora está claro que son mucho más que dos de cada tres las que terminan en la escuela secundaria. Bueno, pensé que ahí estamos en un eje central de no analizar en profundidad cuáles han sido los avances del sistema educativo. Y termino con una idea que acá está planteado en profundidad desde el inicio del artículo que hablamos de Darío, en varios más, que me parece que es el eje central y que decía algo muy parecido, también un tipo muy parecido a mí al principio del video. Lo primero es que no hay ningún plan educativo. Fue la primera conclusión que sacaron, en la Argentina no hay plan educativo. No, en la Argentina existió la 1420, que fue un plan educativo, una ley educativa, no es como una ley económica, como otro tipo de una ley previsional, que al otro día se aplica y entonces está resuelto. La 1420 fue un programa de gobierno, fue un proyecto de nación. Y tardó 100 años en cumplirse. Si uno mira, recién en 1970, 1980, tenemos más del 95% de los chicos en la escuela. 100 años. Cuando nosotros miramos la obligatoriedad que fija la ley de educación nacional de la sala de 4, universalización, después pusimos una ley de obligatoriedad, pero avanzar en la universalización de la sala de 3 o la secundaria, estamos avanzando mucho más rápido, pero hay objetivos. Y en este sentido, me parece muy bien lo que se decía antes, de que nosotros tenemos, como se planteaba recién, el tema de jornada completa. Bueno, está planteado, es un objetivo que tenemos que cumplir. Ahora, no es fácil cumplir el objetivo de jornada completa porque es casi duplicar el presupuesto para la escuela primaria. Vamos a otra cuestión de generalización. Hay que poner más en la educación. Lo que está planteando, lo primero que me quedó después de leer muchos de los datos, es que la etapa que viene, es una etapa que va a haber que definir con recursos finitos, siempre son finitos, aunque pongamos el 6%, quieren llevar al 10%, lleguemos al 10% de financiamiento, pero no alcanzan. No alcanzan. Hay una discusión muy fuerte, implícita en todo esto, en qué es lo que prioriza el Estado. Porque vamos a decirlo, igual que pasó en los 90, entre el pacto entre Menem y Mishuverov, nuevamente, cuando uno va a analizar estos años, va a analizar que fue mucho más recursos a la educación superior que a la educación básica. ¿Dónde están los 3.000 jardines? Uno podría decir, tenemos que pagar para ver el fútbol, por qué también tampoco tenemos los jardines. ¿No se acuerdan qué era que íbamos a dejar de pagar fútbol, platóico, y con eso íbamos a construir los jardines? No están esos jardines. ¿Hubo una preocupación en la educación inicial? No, porque demanda menos. La diferencia entre un gobierno nacional y popular y un gobierno como este, es que uno atiende la necesidad y el otro atiende la demanda. Si yo atiendo la demanda, los sectores que tienen mayor capacidad son los que tienen mayor demanda. Entonces tenemos un Estado que funcione al revés, que vaya, como se dijo acá, en reiteradas ocasiones, a ver dónde está la mayor necesidad y ahí es donde tiene que tener la presencia el Estado. Y ahí empieza a tomar decisiones. Si uno mira, termino con esto, dos cuestiones, si uno mira la etapa del 2003 y 2004, no aumentó el presupuesto universitario. Es como llegó el gobierno y las universidades no aumentaron. Nosotros pusimos toda la plata en el nivel que había sido más golpeado en los años anteriores. Claro que a las universidades le pagamos la deuda que tenía entre el 99 y el 2003, que era muchísimo. Y que nunca se había pagado una deuda anterior. Eso me parece importante. Y otra cosa que se dijo por acá, de articular con el tema social, que me parece importante para analizar, la medida más fuerte en dirección al cumplimiento de la obligatoriedad de la escuela media no fue una medida educativa. La medida más fuerte para cumplir la obligatoriedad de la escuela media fue la Asignación Universal por Hijo. Algo nunca he visto, no lo vi en otros países, no sé, Gabriel quizás, o Unicef puede decir algo más, cerca de cinco puntos de la PEA se retiraron entre las edades de 16 y 18, de 14 y 18. Fue una cosa increíble, porque nosotros creíamos que lo íbamos a resolver con becas, creíamos que lo íbamos a resolver con medidas educativas para acercar a los chicos a la escuela, pero lo que acercó a los chicos a la escuela fue sacarlos del mercado de trabajo. Fue una cuestión. Y pasó al revés, si uno mira la estadística del 2004, hay menos alumnos que en el 2003. Pero ¿cómo? Si nosotros... No, pero resulta que el proceso funcionó al revés. Que se abrieran lugares en el mercado de trabajo, reacciona mucho más rápido el tema económico que el tema educativo. Entonces rápidamente, aquellos chicos no necesitaban una beca, necesitaban llevar algo a la casa. Y salieron de la escuela. ¿Y dónde los encontramos? En adultos, justamente. En lo que sería educación permanente. Que tenía prohibido que los chicos vayan a la de adultos, porque era a partir de 18. Entonces digo, los procesos que se traslucen en el Atlas, que insisto, son procesos, y son análisis de procesos, no fotos, no es información. Lo sustantivo acá, la información podemos ir al observatorio a verla y sacar distintas conclusiones. Acá lo que hay es una discusión colocando un eje central. Primero, una arbitrariedad en el objeto de estudio, que está claro que tiene que ver con elegir ciertos temas de la educación y no otros. Si no, tendríamos ranking de escuelas acá. ¿Cuáles son las escuelas que rinden más? ¿Cuáles son las escuelas? Ranking de provincias. ¿Cuáles son las provincias que rinden más? Y no está visto así. Y por eso coincidimos con esta mirada y coincidimos con que sería importantísimo que tenga la mayor divulgación posible. Así que, felicitaciones y gracias. Aplausos. 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 Aplausos.